Gracias, presidente. Señorías, señor vicepresidente, señora vicepresidenta, señora ministra, ¿qué pensarían ustedes de los responsables de una familia que, habiendo sufrido un gran quebrante económico, a la hora de elaborar los presupuestos familiares, siguiera presupuestando la casa en la sierra, el segundo vehículo para el hijo mayor, las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, en la playa, un viaje de los niños al extranjero y descuidar a garantizar los fondos para la educación de sus hijos y los fondos para ayudar a la dependencia de sus mayores? Lo primero, ignorar la realidad, es lo que ha hecho su Gobierno a la hora de realizar este presupuesto. ¿Qué pensarían ustedes si uno de los miembros adultos de esa familia de la que les he hablado, consciente de la situación a que ese despropósito les lleva a fin de año, renunciara a tratar de corregir la irresponsabilidad de quien, ignorando la situación, quiere seguir viviendo contra la propia realidad? Lo segundo, pedirnos que ignoremos la realidad y que tratemos de resolver los problemas que este presupuesto representan para la economía de España y para el conjunto de los españoles, es lo que ustedes quieren que hagamos nosotros, quienes estamos en la oposición. Ustedes nos dicen que nos comportemos tan irresponsablemente como ustedes se están comportando. Mire, señor vicepresidente, un país en el que la oposición no cumple con su tarea de controlar al Ejecutivo es un país que tiene una democracia que se tiene que llamar obligatoriamente débil. Pero, claro, yo ya he descubierto que ustedes, este Partido Socialista, consideran que la mejor democracia es aquella en la que no existe oposición. Como yo no participo de esa opinión, como creo que lo responsable es evitar que se aprueben unos presupuestos irresponsables y regresivos, le voy a explicar por qué Unión, Progreso y Democracia ha presentado esta enmienda a la totalidad. En nuestra opinión, el problema fundamental de estos presupuestos generales del Estado es, señor vicepresidente, su falta de credibilidad, no la suya, la de los presupuestos. El Gobierno sigue sin hacer un diagnóstico correcto de la coyuntura nacional e internacional. Y de un mal diagnóstico no se pueden obtener buenas medidas económicas ni buenos presupuestos. Podemos arreglar en el trámite algunas partidas y mejorar parcialmente la distribución del gasto o de la inversión. Pero el problema de fondo, el que subyace en todas las actuaciones del Gobierno, no tiene arreglos si no se devuelven y se rehacen íntegramente los presupuestos generales del Estado. Ustedes consignan un crecimiento, como ya se ha dicho, del PIB real para 2009 de un 1%, previsión que, como usted mismo ha declarado, se corresponde al mes de julio. Hoy ya no es real esa previsión. Ustedes lo podían haber cambiado. No están obligados a traer una previsión que ustedes saben que es plenamente irreal, pero no la han hecho. Como esa familia irresponsable de que les hablaba al principio, ustedes ya saben que están falseando las cifras. Por eso, estos presupuestos no son una muestra de incapacidad, sino de irresponsabilidad, que desde mi punto de vista es mucho más grave. Ustedes saben que están falseando las cuentas porque conocen las enormes diferencias que existen entre sus números y la realidad. Les citaré únicamente tres datos que ya se han reiterado en esta tarde, pero que me parece importante. Primero, el crecimiento del consumo presentado por el Gobierno es la mitad del correspondiente al consenso entre economistas y expertos nacionales e internacionales. Segundo, la caída del empleo estimada por el Gobierno es solo, que ya es demasiado, del 0,5% cuando el consenso la sitúa en el 1,1%. Solo este dato, señor vicepresidente, sería suficiente para poner en duda la cuantía del ingreso por IRPF, IVA y cotizaciones sociales por el lado de los ingresos y prestaciones sociales por el lado de los gastos. Tercero, la inversión en equipos crecerá según el Gobierno en 3,6% cuando, según el consenso internacional, caerá en un menos 2,6%. Claro que no es posible para ustedes recoger crecimiento negativo en esta partida, o sea, reconocer la realidad, si se empeñan en decir que estos son unos presupuestos orientados al crecimiento económico. Una vez más, plena confusión entre la realidad y la ensoñación, entre lo que es y lo que no les gustaría que fuera. Una vez más, un ejercicio de plena irresponsabilidad. Establecido el marco general ficticio de estas cuentas, hemos de decir que estos presupuestos no avanzan en las políticas que son necesarias para reformar el modelo económico y productivo de España en orden a mejorar la competitividad de nuestra economía. Este presupuesto es una fuente de desigualdad económica para los españoles, de manera que lejos de promover la equidad en la distribución de la renta, supone una progresión en las diferencias existentes entre los más ricos y los más pobres. Esto es así, señor vicepresidente. Es un instrumento de desigualdad. El presupuesto no toma en consideración los problemas por los que atraviesa el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, ni corrige los privilegios financieros que se derivan de la metodología empleada para el cálculo del cupo del País Vasco y la aportación navarra. El presupuesto, en fin, no aborda adecuadamente los problemas de la seguridad de los ciudadanos, de la preservación de sus derechos ante los tribunales de justicia y de la defensa nacional.